Tengo miedo echar esto. Melón. ¿Por qué tiene miedo? Porque así es. Pues si está pesado, pero está dando lo pesado, echa nomás. ¡Tienes razón, porque tengo temor! En la duda está el peligro. Esa es una frase que me estoy llevando. En la duda está el peligro. Si quieres volver con tu ex y dudas, ¿por qué hay peligro? Hay peligro. Efectivamente, efectivamente. Es que a mí me da mucho sentimiento, tú. ¿Qué te da sentimiento? Que nada de lo que yo haga es de tu agrado.